TIGREDICIÓN Siempre hay un bajón normal que te trae en la derrota Pero no, estamos bien, estamos con confianza Gracias a Dios se nos dieron algunos resultados hasta el arranque del torneo Fue muy bueno, hasta ahora se puede decir que es una buena campaña No tenemos que bajar los brazos, hay que decidir de la misma manera El objetivo nuestro está en la última fecha, salvarnos de todo Así que tenemos que luchar sobre eso ¿La preocupación por qué pasa? ¿Por los resultados en sí o por el rendimiento que lleva a tener esos resultados? No, porque hubo partidos que no jugamos bien y ganamos Y cuando ganás, nosotros hoy necesitamos sacar puntos, no jugar tan bien como todos quieren Lo que pasa es que el equipo arrancó muy bien y después en los futbolísticos nos fuimos cayendo un poco Pero si hay alguna preocupación es porque tenemos que ganar y nada más Ahora llega el Bois, ¿cómo pensás que se va a dar el partido? Va a ser un partido duro, es un partido que los dos queremos ganar por el tema de los promedios Quizás ellos tengan la ventaja un poco de la localía Pero bueno, nada, es un partido de trabajo, tienen buenos jugadores que hay que controlar Para que no nos causen problemas y ellos también se van a tener que preocupar por los nuestros Hablando de las dimensiones del campo de juego, ¿es algo que se habla por demás o realmente se siente? La verdad a mí no me tocó jugar en esa cancha Se ve un poco chica, los compañeros hablan Pero no, no creo que sea quien influya demasiado Creo que la cancha argentina debe ser más chica que esa y no trae inconvenientes A la hora de jugar, si uno está fino y está con las luces, todo sale Gracias Alberto TIGREVISION TIGREVISION RADIO LA TRANSMISIÓN Siga la campaña del Club Atlético Tigre con todo el equipo periodístico de TIGREVISION Televisión por FM La Barca, la 88.3 de Tudial Publiciten la transmisión con Agencia Publimedios Llama al 4-740-4120 RUGIDOS MATADORES La actualidad del Club Atlético Tigre y toda la info de las divisiones inferiores, infantiles y Liga Metro Todos los martes a las 20 por FM La Barca 88.3, la radio líder de San Fernando TIGREVISION